Ratificando el compromiso para hacer frente a las obligaciones fiscales El gobierno del presidente Nayib Bukele presentó dos proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa, las cuales permitirán asegurar los fondos para hacer una oferta de compra transparente, pública y voluntaria a todos los tenedores de bonos de deuda soberana salvadoreña desde el año 2023 hasta el 2025, al precio de mercado al momento de cada transacción, así como lo dio a conocer el presidente de la República Nayib Bukele. Con estas dos iniciativas configuramos el primer paso para el inicio de nuestra estrategia de manejo de pasivos para los próximos años, para el mediano y a largo plazo de El Salvador. Nosotros siempre hemos tenido la capacidad y el acompañamiento de los organismos multilaterales. Las iniciativas fueron entregadas al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. La primera de ellas plantea la autorización al Banco Central de Reserva para el traslado en dólares equivalente a 275 millones de derechos especiales de giro. Una iniciativa que está relacionada, la primera de ellas, al uso de los derechos especiales de giro asignados por el Fondo Monetario Internacional en el año 2020, durante la crisis de COVID-19. En ese año, el Fondo asignó estos derechos especiales de giro, que son valores a favor del país o del Estado receptor, que se pueden convertir a dólares o a cualquier moneda fuerte. El país está demostrando con hechos que incluso se va a hacer una transacción no solamente histórica, sino que completamente transparente, algo que ellos no estaban acostumbrados a hacer. Tal como lo decía el ministro anteriormente, esta deuda que creo que se firmó en el gobierno de Arena de Francisco Flores, este gobierno actual ahorita está cumpliendo con sus responsabilidades y no solamente cumpliendo, sino que incluso por adelantado haciéndola. En la segunda propuesta, el ministro de Hacienda presentó un refuerzo presupuestario gestionado con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 200 millones de dólares, que reconoce las erogaciones realizadas en la ejecución de las medidas económicas para paliar el impacto de la crisis inflacionaria y proteger la economía familiar. Esta operación de reembolso de gasto de inversión lo que hace es que nos da libre disponibilidad de los fondos que nosotros recibimos. ¿Por qué? Porque estos fondos ya fueron ejecutados. ¿En qué se ejecutaron? En las medidas que nosotros hemos tenido vigentes para los subsidios de combustible. Es una operación totalmente enmarcada en el reglamento del Banco Centroamericano de Integración Económica, al igual que la operación que vamos a poner a disposición de todos nuestros inversionistas. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, recalcó que el gobierno del presidente Nayib Bukele siempre ha cumplido con sus obligaciones financieras y no tienen validez las críticas y ataques de sectores que quieren ver mal la economía del país. Hemos visto cómo desde hace un año han atacado y atacado a esta administración, inclusive medios internacionales sumándose al concierto de voces disidentes nacionales que dicen que El Salvador no tiene cómo pagar sus obligaciones. Empezaron con el mismo cuento en el año 2020 y no les dio resultado porque salimos con todos nuestros compromisos. En el año 2021 continuaron con esos ataques nada más que de manera más tranquila porque veían que nuestro crecimiento de ritmo económico era suficientemente robusto para sostener nuestras afirmaciones de que íbamos a cumplir con todos nuestros compromisos. Para el año 2022, con la llegada de la crisis inflacionaria, arreciaron sus ataques. Nosotros siempre salimos a reafirmar nuestra posición, que tenemos la capacidad de pago. El gobierno del presidente Nayib Bukele siempre cumplirá con sus compromisos financieros y garantizará el equilibrio fiscal del país sin dejar de atender las necesidades de la población salvadoreña.